de la ciudad. Bueno, esta es una especie de resumen o de feedback de todo lo que se ha venido desarrollando desde las siete de la mañana. Pero bueno, tenemos que despegarnos un ratito, tenemos que hacer una pausa comercial, quédense con nosotros a través de estas elecciones dos mil veinticuatro. Ya regresamos con la transmisión en vivo de elecciones de alcaldes y diputados al Parlase en dos mil veinticuatro. Tradicional Retiro Cuaresmal Guadalupano, presidido por el excelentísimo señor Obispo de San Miguel, Monseñor Fabio Colindres, con el tema, en el siglo veintiuno, ¿Cómo correspondo al amor de Cristo? Miércoles seis de marzo, de una y cincuenta a seis y quince p.m. en Hotel Trópico Inn. Tendremos vía crucis, meditaciones, charlas, santa misa, confesiones, y refrigerio. Contamos con tu colaboración de ocho dólares para ayudar a los más necesitados y olvidados de nuestra sociedad. No faltes, te esperamos. Gran oportunidad para invertir comprando su lote, para construir su propio local, Centro Comercial Ciudad Pacífica, a cincuenta metros antes de llegar a Pollo Campestre, lote de diez metros de frente por treinta y nueve metros de fondo, ideal para construir bodegas y amplios locales. Hay parqueo para varios vehículos. Información en Inmobiliaria Salgado. A los teléfonos setenta y cinco sesenta y uno cero 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 y setenta y cinco sesenta setenta y siete setenta. Empieza bien temprano para disfrutar, sale solo en la mañana para comenzar, con tus mañanitas campestre, con frescura empieza el día, con las mañanitas campestre, guay, dale desayuno para disfrutar, toda la semana no vas a parar, con tus mañanitas campestre. Disfruta en Pollo Campestre, el sabor de tus mañanas, con las mañanitas campestre, deliciosos desayunos para iniciar tu día. Campestre. El fútbol es pasión. Te hace reír, llorar, gritar y abrazar. Es deseo, locura y obsesión. Es un sentimiento que solo puedes entenderlo con nosotros. ¡Suscríbete al canal!